El proyecto Tren-Puertomón-Alerse está avanzando de acuerdo a lo explicado por el alcalde de la comuna, manifestando que hay interés por parte de EFE de llegar a un acuerdo y sacar adelante esta iniciativa, señalando que es una buena opción hacer crecer la idea hasta la unión, pero prefiere velar por los intereses de la comuna. Pero yo tengo primero que hacerme cargo mi comuna. Entonces, por lo tanto, el rédito social se va a precisar desde Alerse a Puerto Monta, que es lo que es el sector La Paloma. Y en ese sentido, yo les puedo decir que la escala va a subir mucho. Si tenemos un 7 ahora, que estamos en el límite positivo del rédito social, yo creo que fácilmente podemos superar, en el rédito económico podemos superar los 15 o 20 puntos. O sea, nadie podría decirnos que esto no se puede hacer. Este es un proyecto que debiera iniciarse en un mediano plazo para echar a andar un medio de transporte mixto que parta trayendo pasajeros en el tren desde Alerse y en buses desde La Paloma al centro de la ciudad. Yo diría, a corte y mediano plazo, debería ser una realidad que Alerse tenga una ruta bimodal a través de buses con chambordo y un tren, que nos venga a dejar a La Paloma, y en La Paloma nuevamente en chambordo, por eso se llama ruta bimodal, para que la gente tenga un acercamiento ya sea al hospital, por poner un ejemplo, o al centro de Puerto Monta. Que sería Alerse Norte, Alerse Histórica, donde existe la estación hoy día, y La Vara. Vamos a ver qué dice el proyecto. A lo mejor son dos solamente o una sola, vamos a ver. Todo esto tiene que tener una rentabilidad social, que existe, que está, todos sabemos el problema social que tiene Alerse, pero también una rentabilidad económica. A lo que el alcalde ha apuntado, cierto, es que partimos esto. Ya se partió, ya tenemos socios estratégicos como la subsecretaria de transporte, y tenemos como socios estratégicos AF. En la actualidad la estación de ferrocarriles del estado, que está ubicada en La Paloma, está siendo utilizada por una empresa que vende motos, lo que fue criticado por el alcalde.